Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. Conocido por toda la iglesia, amén, para la gloria y honra del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!